Ahí sí Como eso, bro Jajaja Jajaja Adel Hola gente de YouTube, aquí tenemos un nuevo video para el canal Y el día de hoy me encuentro con Luisito en B Y el día de hoy vamos a hacer el video de Acosando a Luisito en B Primera pregunta Luisito ¿Cuál es tu experiencia más embarazosa? O sea, algo penoso que has hecho Oye, algo penoso que has hecho Verro Marino Jave ¿Qué te digo ya? Ahí sí ¿Cómo eso, bro? Jajaja Jajaja ¿Qué te digo? No, mano, no te has curado ni una sola o lo que sea Bueno, eso fue en la Plaza Bolívar ¿En la Plaza Bolívar en la Gobernación? Ajá, ¿qué pasó? Coño, que me mandaron a presentar con un poco de gente Ajá Yo tenía penas de mago Y estaba un poco de gente de maricotas ¿Pero para qué, mamá? Coño ¿Y lo vas a cantar? No, un grupo Ajá Un grupo de Chobo de Venezuela Ah, Chobo de Venezuela ¡SAPE! Claro, mano ¡SAPE de Gato! Lo muere el copa de Felipe Sí, Felipe Bueno, la siguiente pregunta ¿Cómo es? Segunda pregunta ¿Con quién no harías una colaboración? En la música El Prieto El Prieto El Prieto Que se yo Paulini Algo así, ¿me entiendes? ¿Con cuál cantante? Con cuál cantante Yo te voy a enseñar Con uno de uno ¿Con uno de uno? No ¿No había uno? No Ah, no Bueno, la tercera pregunta, mamá Adiós Sí, la tercera Del mundo ¿Cuál música eliminarías? Música general General ¿Cuál música yo eliminaría? Sí Yo eliminaría Ya te voy a enseñar ¿Quién es hermano? Ya te voy a enseñar Yo eliminaría A ver Ya te he dicho Ajá Yo eliminaría La tirada que le hizo El Prieto Neuco Ajá Esa La tirada que le hizo A metros de año también Yo eliminaría Lo eliminaría Quinta pregunta ¿Quién describió Trampa Loca y Respeta? Bueno, Trampa Loca Me ayudó Fue Nisi Ah, Nisi Hola Soy yo Cuidado Soy yo, hermano Yo lo volví famoso Y Respeta No Pero yo lo volví famoso Con Trampa Loca Ah, está bien Sexta Porque en la música De Respeta De Respeta Dice una parte Cuadro culo bien Cero monstruo Bien rostro Cuadro culo bien Cero monstruo ¿Es verdad? ¿Por qué me muevas tanto? Que se mueve la comida ¿Es verdad, hermano? Es verdad ¿Quién está bien con esa cara? ¿Y lo va a ver? La que se la mantiene en el marido ¿Sí? Bien Yo tengo una pregunta ¿Yo puedo? Sí, hermano Bueno, ajá ¿Qué pasó con la chamita de la pancarta la semana pasada? ¡Bien! La semana antes pasada ¿Qué pasó? Bueno, yo le encregué la pancarta y lo pensó bien O sea El modio me dijo te doy respuesta mañana Me lo iba a pensar bien y me dio la respuesta Sí ¿Y qué te dijo? Díselo a la cámara que aceptó la propuesta O sea que Luisito Enví está comprometido Claro ¡Ah! No estoy pariendo en nada ¿Y por qué son los estados que si la novia que si no sé qué cosa? Sí Porque, o sea si yo publico alguno que nada tiene conmigo o sea para tocar personas a veces se sientan identificados ¡Ah! Buena respuesta me gustó Me gustó Este Viene la séptima ¿Cuántas veces te hace la japa al día? ¡Ja ja ja! Para ver cinco veces ¡SAPE! 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 ¿Quién es tu mayor enemigo? Estamos hablando de... Personas de aquí Estamos hablando de... De aquí Sí Mi mayor enemigo ¿O que te caiga más así de tu lado de? ¡COÑO! Ninguno ¿Ninguno hermano? ¿Más así que no? ¿Verdad? Tanto de Hader que tú tienes bro Gracias a ti Gracias a Hader ¡Hader! No voy a ir Hermano, nadie ¿En serio? ¿En serio? Hermano, no creo en esto ¿Tú crees, Jizzy? No sé hermano No Cada quien libre de sus pensamientos No 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 Jizzy 2018 Filósofo ¡Ja ja ja! ¡Nueve! ¿Has ido en piel alguna vez? ¿Yo? ¡Ja ja! ¡No la muerda! ¡COÑO! ¡Pavés! ¡Cinco veces! ¡Pavés! ¡Rescato Paola! ¡Que eso es contigo! ¡Cinco veces! ¿Y qué nombre? Dime el nombre de la chamina ¡COÑO! Eso decía... Katherine ¿Cómo él se llama la otra? Estefany ¿Estefany qué? Marico y... Estefany qué? ¡A ver! ¡Angreda! ¡No me muero! Ángeles ¿Estefany quién? Y... ¿Cómo él se llama la cara esta? Victoria ¿Pero Estefany quién? ¡COÑO! ¡Pavés! 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 Yo tampoco Bueno... 10 ¿Cuál es tu peor secreto? ¿Tu peor secreto? Sí, tu peor secreto ¡Ja ja ja! ¡COÑO! Pues el peor no suena ¿Quien es el peor? ¡Pavés! 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 ¿Un peor secreto que tu te vayas? ¡Pavés! ¡Pavés! ¿Pavés! Si lo dice... Si lo dice ya no es secreto ¡Claro! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! 11. ¿Qué te inspiró a la música? Yo. Bueno, ¿quién inspiró a la música? Sí. El reggaetón. ¿El reggaetón? Claro, o sea, me gusta, me llamó la atención de Benelli. Claro, y una persona así, no sé, por alguien, por un cantante que te haya inspirado. Dalianque. Dalianque. Está bien, man. Este, 12. ¿A quién te tirarías? ¿A quién te cogerías? Te hubiera muerto. A ver, eso también. ¡Coño! A Camila, a Camila. A ver. Dino, hombre, man. Quizá te digo, mi hija de cinta, marítimo. Samante. A. ¿Ella te impide? Corina Smith. Corina. Ah, casi nadie, ¿quieres tú? ¿Qué quieres tú, man? Yo te lo cuido el negro, yo pensé un trato. ¿Este se cree que es porque Gustavo puede tener a Corina? Claro, man. Para los que no saben, Luisito se llama Luis Gustavo, oyeron. Ok. Pare verde. Ok, esa pregunta, ¿verdad? Sí, amigo. Ahora dime una persona de aquí, o sea, un amigo, una amiga. ¿Una amiga? ¿De qué te gusta? ¿De qué te gusta? Me gusta. ¿Para ver? ¿A quién te cogerías de aquí? ¿A quién me cogerías? Sí, de aquí. ¿No? Me gusta. ¿Quién, man? Yomari. Mierda. ¿Yomari qué? Roque. ¿Roque? ¿Y tu novia no se llama Paola? No, mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te ha pegado los cachos. Ay, chon. ¿A quién le has dedicado una música de amor? A mí. Coño. Dice el pato, oyeron. Yo no, yo le dedico una música a Gabriela. Gabriela, ¿cómo se llama el tema? No hay nadie más de ese para estudiar, pero no se llama así, no hay nadie más. Ah, sí. Ah, pero a mí me parece, a mí me, no sé, esta música, aunque estés con él, la que hiciste con Paulín. ¿Esta música para quién fue, mano? No sé. Ah, esto me había pasado a mí. ¿Te había pasado? Claro. Ah, esta música fue de triste, mano. Ahí está, esa música es mi favorita, no lo creo. Claro, mano. ¿Capa? Ya, 14. Ajá, ¿qué harías si una foto tuya se corre por internet desnudo? ¿Qué harías, mano, si todo el mundo vio de una foto tuya desnudo así por internet? Yo imagino que estás dándome mal labio por esa marisquera. Bueno, claro. Ajá. 15. ¿Qué harías si YouTube te eliminaría a trampa loca de YouTube? ¿Qué harías si... Lo volvería a subir. Lo volvería a subir y esas 20 mil vistas que tenés, ¿dónde se quedan? Jajajajaja. Jajajaja. 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 Pues sí, voy a estar anotando tarde, pero... Bueno, claro, mano, pero... O sea, ya tienes 20 mil vistas aseguradas y ya las vas a perder después, ¿me entiendes? Claro, eso no va a pasar nunca. Sí, sí. Y si, una pregunta, mano, ¿tú sabes cuál es? Yo no sé. ¿No sabes, bro? No. ¿Te vas a hacer la pregunta? Mano, se me olvidó. Se te olvidó, Juan. Sí. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé, espérate, ya me acordé. Ajá, ok. Pero, ajá, yo quiero grabarme para salir yo también en la pregunta, ya va. Ok. Quítate. Ajá. ¿Se ven todos estos dos? Bueno, Juan. Sí. Luisito, ¿qué se siente que te hagan memes por ir todos los sábados al MP con la misma ropa? Ajá. Ah, calla, pero te la voy a poner dos. No, 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 no. Bueno, a mí no me interesa lo que hayan a la gente en España, no me interesa. ¿Por qué? Porque esa ropa es mía y yo puedo hacer lo que me haga la gana con mi ropa, ¿me entiendes? Claro. Verdad. Y yo, para eso si usted hace lavadora, ¿verdad? Claro, man. Peor, fuera que tú la usara prestada, ¿me entiendes? Claro. Verdad, verdad, verdad. De verdad, sí, sí, de verdad. Hay un poco de este carajito loquito por aquí que sale con ropa presta. Mejor tiene su broma. Y ahí me ha pedido esta ropa. No, 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 no. Sí. Sí. Gracias por ver el canal de Los Rien. Estamos subiendo cosas buenas por ahí. Tú sabes. Hasta pronto. Bueno. Y ya. Vamos a ver. Vamos a ver.